El chelo, se muestra el negro Martínez, a ver si juega el chelo o prefiere ir con Nathanael. En la paralela, lo buscaba el que corta bien y se va a toda velocidad, es el mono Hidalgo. Ahí va el lagarto. Gol de MZL Martín. 3 minutos 33 segundos para la apertura del marcador. La robó el mono Hidalgo, leyó muy bien que estaba por la izquierda el lagarto Matías Avendaño, definió cómo debe definir, la primera que tuvo el lagarto, 1 a 0 para MZL.